Abrimos ya nuestro consultorio de fondos de inversión. Como cada lunes, haga lo que haga. Hoy lloviendo en Madrid, calor en otras zonas, con José María Luna, socio de Luna en Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todo el equipo, por supuesto a los oyentes. Y gracias al equipo porque, bueno, no puedo estar en el estudio, pero han habilitado la posibilidad de estar, si no físicamente, al menos, bueno, pues de forma lo más cercana posible a todos ustedes. Así que nada, agradecido de corazón. Estamos conectados y también visibles para quien desea, además de escuchar la radio, tener la opción de vernos por el canal de YouTube de Capital Radio, pues también ahí está José María Luna en este directo. Que abrimos en este lunes tan movidito, quizás, por el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Ya ves que ha empezado con un poco de agitación, con caídas en las bolsas, sobre todo en la parisina, casi el 2%. Los franceses están padeciendo en particular el impacto que ha supuesto el resultado electoral, que le ha llevado al presidente Macron a decir, disuelvo la Asamblea Nacional, aclárense ustedes porque Le Pen ha arrasado en las elecciones, muy por encima del voto a su propio partido. Así que un poquito de agitación tenemos. Y también en los bonos, y hasta en el euro un poquitín. Sí, por distintos motivos. El caso quizás del euro ha sido después del dato de empleo de la pasada semana, que fue un dato que quizás aleja un poco más todavía la posibilidad de ver bajadas inminentes de tipo de interés por parte de la Reservación Norteamericana. Todo hacía pensar que quizás estábamos más cerca después del dato de ISM manufacturero, pero después de conocer tanto el dato de servicios como, por supuesto, el dato de empleo, incluso con el incremento de la subida de las ganancias mensuales más de lo que se esperaba, pues yo creo que el escenario de bajada de tipos por parte de la FED, no sé si ya para todo este 2024, pero no de forma tan inminente. Y eso sí se está dejando sentir en nuestra divisa. Y por otro lado, evidentemente, el terremoto electoral que vivíamos ayer en algunos países de la eurozona, sin duda alguna, pues está calando. En el corto plazo la política, de nuevo, se hace presente en los mercados de capitales, tanto en la parte de la bolsa como, sin duda alguna, en la parte de bolsa. Nos escriben, nos dejan mensajes en el WhatsApp de Capital Radio, como voz, nos llaman por teléfono. Eso es lo que hacen nuestros oyentes para preguntar en directo a José María Luna. Mientras estamos en directo en la radio, el teléfono es 912-833-333. El correo electrónico es oyentes-capitalradio.es. Y el WhatsApp, y ahí las preguntas, por favor, con vuestra voz, y así os escuchamos, es el 687-050-600. La primera consulta que entró hoy fue por correo electrónico de José Carlos, y dice, buenos días, Carlos desde Alicante, pregunta para el poeta de los fondos. Carlos, ¿cómo ve entrar en India y alguna idea con algún ETF o un fondo? Y dice que muchas gracias a José María por ser tan preciso en sus apreciaciones. Un placer escucharos cada lunes. Pues la India sigue estando dentro de lo que podemos decir, dentro de la quiniela de apuestas, desde nuestro punto de vista, sigue estando muy presente, José Carlos, y lo digo también para el resto de los oyentes, a la hora de invertir en renta variable emergente, y evidentemente este tipo de inversión es solo adecuada para inversores dispuestos a asumir riesgos. India tiene una serie de componentes muy a favor, es verdad que después de las elecciones, de nuevo la política se dejó sentir mucho, y la victoria, pero no por mayoría absoluta de Modi, pues hizo tambalear al mercado hindú, pero ya hemos visto cómo se ha ido recuperando. Yo creo que hay muchos factores que siguen sosteniendo, ya no solo la economía de la India, sino sobre todo a su parquet, a su mercado de renta variable, y en ese sentido sí nos gusta. La relocalización industrial, como venimos hablando también de la electrificación industrial, que es una temática que nos gusta, la relocalización, también es una temática muy importante a tenerla presente a la hora de diseñar cartera de fondos de inversión, y sin duda alguna la India, por temas geopolíticos, sigue siendo un mercado más cercano y más atractivo a las inversiones de gestores y de inversores extranjeros. Una inversión o un producto interesante a la hora de tomar posiciones en la India puede ser el fondo de la gestora PICTED, el PICTED India, como forma, a través de fondos convencionales y que no sean ETFs, como forma de acercarse. Luego, evidentemente, también existen productos con carcasa de fondo cotizado, ya sean casas como puede ser Vanguard o como puede ser iShares, que replicarían el comportamiento de la bolsa hindú. Insisto, nos gusta. China sigue pareciéndonos una idea que no debemos de subestimar, aunque es verdad que más mirando hacia el largo plazo, y mirando más en el corto, yo creo que la renta variable de la India sigue siendo una de los mercados que, a la hora de apostar por los mercados emergentes, sin duda alguna, es atractiva. En el WhatsApp de Capital Radio, 687 050 600, escuchamos pregunta. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Esta es una consulta para José María Luna. Era para ver si me podía decir un fondo de renta fija de una duración media de cara a la situación que estamos viviendo para una persona de cierta edad y otro para meter un poquito de dinero de renta variable. Muchas gracias y buen día para todos. Pues muchas gracias por la pregunta, José María. La parte de la renta fija, recordemos, invertir en renta fija es invertir en deuda, es convertirnos en acreedores. Lo importante aquí es la solvencia del emisor, puesto que nos jugamos mucho, es decir, que nos paguen tanto los cupones como, por supuesto, nos devuelva el principal. Digo esto porque, bueno, muchas veces se oye hablar de lo atractivo que pueden ser distintos segmentos de deuda, sea cotizada o no, porque también se comercializa deuda en otros formatos y a lo mejor no tiene esa liquidez diaria y que, sin duda alguna, puede tener un atractivo en cuanto a la yield, pero a lo mejor tiene otro tipo de inconvenientes. La parte de deuda, seguimos muy centrados en duraciones cortas, medias. No asumir riesgo a duración, no asumir riesgo a tipos de interés. Entonces, estamos cada semana viviendo esa aluvión de datos macroeconómicos que pueden dejar entrever cierta desaceleración de la primera economía norteamericana, de la primera economía del mundo, que es la economía norteamericana, pero a la vez luego podemos tener otros datos que alejan esa posibilidad, como decía hace un momento, de ver bajadas de tipos de interés. Dicho todo lo anterior, un fondo que a nosotros nos sigue gustando mucho para la parte de renta fija es el AXA Eurocredit Total Return. Es un producto que tiene dos motores de rentabilidad. El primero de ellos es el Bonpiki, la selección de bonos, precisamente buscando buena solvencia de los emisores y, sobre todo, muy importante, buena rentabilidad en los activos, que es la combinación entre el precio y el cupón que estos bonos puedan tener ahora mismo en el mercado secundario. Y la parte de renta variable puede ser un fondo de renta variable global, un fondo de renta variable internacional, sin un sesgo excesivamente growth, aunque el quality growth es lo que más seguimos sobreponderando las carteras frente al quality value, pero un producto que tenga sectores orientados a crecimiento pero también, a la vez, compañías más defensivas que quizás con este contexto en el cual nos estamos moviendo, sobre todo, de decir, por interés, pueda hacerlo bien. Ese sería el fondo de la gestora Goldman Sachs, que será el Goldman Sachs Global Core. El quality portfolio yo creo que es un producto interesante para que el oyente pueda mirar. Estupendo. Al teléfono nos está llamando aquí en Elche, Paco. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamarme. Le quería preguntar a don José María, ahora que han bajado los tipos de interés en Europa, si es momento de estar largo en Europa y corto en Estados Unidos en renta fija. ¿Y qué fondo en Europa, en renta fija europea, sería el adecuado para entrar? Gracias. Muy amables. Gracias, Paco, por la pregunta. Un saludo. Buen tema. Muy buen tema, Paco. Lo que hemos vivido en el caso de la eurozona, de la bajada de tipo de interés, una bajada de tipo de interés que estaba muy anunciada por parte de nuestro Banco Central Europeo, aunque el discurso de Christine Lagarde no tranquilizó, al menos no mis ánimos, puesto que había mucha información contradictoria y que yo creo que aleja la posibilidad de ver bajadas en el mes de julio y quizás de haberlas ya nos tendríamos que ir a meses como puede ser septiembre, octubre. Eso no significa que tengamos que asumir riesgo a duración en la parte de la renta fija europea. Es decir, sí renta fija europea, sobre todo renta fija pública o algún fondo que tenga renta fija privada con algo de renta fija pública en cartera, insisto en los tramos medios. Anteriormente citaba para otro oyente el fondo de la gestora AXA, que es el AXA Eurocrédito Total Return. Podemos, bueno, citar otros fondos que nos gustan, como puede ser el caso del fondo de la gestora Bayan Hall, el Bayan Hall Bonds, pues una idea interesante, bond picking, gestión muy activa en la parte de sensibilidad a tipo de interés y puede tener en cartera ciertas emisiones de deuda pública. No asumiría más riesgo a duración, a sensibilidad a tipo de interés, primero porque, bueno, los datos económicos o macroeconómicos de crecimiento económico, en cierta manera se van reacelerando, aunque venimos desde mínimos en la parte europea, pero yo creo que todavía puede haber cierta presión inflacionista, que eso lo va a tener muy en cuenta nuestro Banco Central Europeo. Y algo muy importante, también le diría, las emisiones tanto de deuda pública como de deuda corporativa que aún se van a lanzar en el mercado primario, que se tienen que refinanciar tanto los estados como las propias empresas. Eso puede someter a cierta tensión en las curvas de tipos, con lo cual no asumiría mucho riesgo a tipos de interés en la parte de deuda europea. Ya digo, mejor deuda privada que en el caso de deuda pública y algo de deuda pública tramos cortos medios. La parte norteamericana, nos sigue gustando más la parte deuda pública de tramos más cortos, efectivamente no asumiría riesgos hoy por hoy en la parte del largo plazo. Es verdad que hay fondos de inversión que nosotros tenemos seleccionados que empiezan a comprar algo de deuda con mayor duración, pero yo todavía no me atrevería, quizás estaría todavía en el radar a la hora de entrar en deuda pública de largo plazo norteamericano porque ahí todavía hay más incertidumbre de cuándo va a haber movimientos de bajada en los tipos de interés y hay que pensar que por otro lado, igual que hace nuestro Banco Central Europeo, el balance, en este caso, de la reserva general norteamericana se está reduciendo, con lo cual hay menos compradores para tal aluvión de deuda pública, lo cual sí mejor deuda privada europea y en menor medida la deuda pública norteamericana. Entre las personas que están viéndonos por YouTube en el canal de Capital Radio escribe en el chat Ramón Pérez si puedes comentar, José María, al fondo, T-Rope Use Smaller Companies para entrar o otras alternativas con mejores perspectivas. El T-Rope Use Smaller Companies. Excelente gestora, Vicente, le diría también a Ramón, excelente gestora de la cual se ha fijado, con un sesgo claramente growth a la hora de seleccionar compañías, con lo cual vamos a tener muchas empresas, por ejemplo, del sector tecnológico, también del consumo cíclico. Ese sentido sí me gusta. Me gusta más el fondo que gestiona esta casa que invierte en grandes compañías. De hecho, hay un campeón que es el US Blue Chips, para mí, en este contexto, es el fondo de esta gestora en el cual me fijaría mucho más. Las Mid y Small Caps me gustan más la parte europea, creo que tienen mucho más potencial de rentabilidad en el medio plazo y la parte norteamericana quizás de momento todavía no estaría tan positivo. Aún así, y viendo efectivamente los datos que veíamos de empleo de la pasada semana y viendo el ímpetu que tienen los norteamericanos de seguir consumiendo, de seguir gastando, no cabe la menor duda que hay compañías de menor capitalización bursátil que lo pueden hacer bien. Pero de momento yo le diría a Ramón y al resto de los oyentes que nos centremos en la parte norteamericana pero mejor en empresas de elevada capitalización. Si queremos pescar en empresas de menor tamaño yo mejor la parte europea sin duda alguna o incluso compañías asiáticas. Sigamos escuchando consultas en nuestro WhatsApp. Adelante con la siguiente buenos días. Hola, buenos días, mi nombre es Jesús. Me gustaría preguntarle a José María Luna que le parece la idea de traspasar desde el fondo que tengo WS Floating Red Nose al Vanguard Global Bond con la idea de coger por la revalorización que tenga este último por la bajada de tipo de interés. Muchas gracias, un saludo. Un saludo, Jesús, gracias por la pregunta. Jesús, yo le diría lo siguiente, si deuda hoy parece que como la lluvia hoy es monotema más la parte de renta fija, luego la parte de ideas de capital, vamos a irnos un poco más a la parte de renta variable. Pero, vamos a ver, Jesús, yo, en el caso del fondo de Vanguard, excelente producto indexado al comportamiento de la deuda a nivel mundial, donde va a haber mucho peso en la parte norteamericana, por supuesto la parte europea, pero tiene un problema y es la sensibilidad a tipos. Es un producto sensible a movimientos en la curva de tipos de interés. Nos beneficia que los tipos de interés caigan, con lo cual el precio de los bonos tendría un comportamiento positivo, pero en momentos en los cuales se tensiona la curva de tipos, este fondo va a sufrir, va a tener un comportamiento negativo. Quizás todavía, si es momento de asumir algo más de duración, sí, pero con cuidado, con cautela, con precaución. Yo no iría a tramos más altos todavía, seguiría, como decía anteriormente, la parte norteamericana siendo una inversión más en el radar. El floating rate notes, que se puede reducir, habría que estudiarlo, eso entraría dentro de la parte de asesoramiento financiero, pero fíjense, el fondo floating rate notes, a pesar de la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, a pesar de que era algo muy telegrafiado, muy descontado por el mercado, sigue teniendo un comportamiento positivo, yo diría muy positivo, es uno de los mejores productos a la hora de invertir en deuda europea de muy corto plazo. ¿Y esto por qué se debe? Porque todavía, y a pesar de la actuación del Banco Central Europeo, precisamente por esos mensajes, insisto, desde mi humilde punto de vista, algo contradictorios por parte de Cristín Lagarde, en el cual quizás aleja la siguiente bajada de tipos de interés, todavía vamos a seguir viendo ciertas tensiones en los tramos más de corto plazo, algo que beneficia sin duda alguna a este fondo de inversión, que no olvidemos se invierte en bonos flotantes. Con lo cual, en el caso de pensarnos no tenerlo en cartera por esa expectativa de bajada de tipo de interés, yo le diría todavía lo mantendría en cartera. En todo caso, cabría la posibilidad, si el peso es muy elevado, de reducirlo, pero hacia un producto no global, sino mejor hacia la deuda corporativa, algo también de deuda pública, pero en tramos cortos medios en la parte europea, no la posición global. Mirándonos por el canal de YouTube, está saludándonos Daniel García desde Oslo y decía, ¿podría el señor Luna recomendar un ETF con buena carga en el chocolate? Con lo que nos gusta a todos el chocolate. A casi todos, desde luego, sí, yo me incluyo. Yo espero ahora, porque con el tráfico que había, que era un caos, no podían ni desayunar, con lo cual, voy a coger esa recomendación del chocolate. Pues, tendría que mirar algo relacionado con el cacao, con la materia prima del cacao, que está teniendo, que ha tenido un comportamiento con muchas otras materias primas muy interesante. Ahora mismo no recuerdo ningún fondo, ningún ETF que me venga a la mente, pero todo aquello que esté relacionado con el cacao, sin duda alguna, tendría, sería el producto que mejor replicaría ese dulce, sin duda alguna, que es tan fantástico y que no engorda. En todo caso, engordaríamos nosotros, pero no tanto el chocolate, con lo cual, es lo que le puedo decir y nada, muchas gracias por seguirnos desde Oslo. Desde luego, que el precio del cacao está altísimo, el subidón, no es el máximo histórico, pero no está demasiado lejos de él, así que... No está muy lejos, efectivamente. Es cierto. Al WhatsApp volvemos a escuchar, buenos días, adelante. Buenos días, José de Madrid, para el consultorio de fondos. Tengo en mi cartera de renta fija los fondos Gelconsul, Corto Plazo, AXA, Eurocrédit, Total Return, DNCA, Inves, Alfa Bond, Eblisor, Corporate Bond y Amundi, 12 meses. Quería saber si sería conveniente en estos momentos cambiar los monetarios por más duración como el Caminar Securité o el CS duración 0,5, el Flossbat o el Pink Queen Con. Gracias. Gracias. Buena pregunta. ¿Es momento de ir cambiando duraciones para los monetarios y renta fija? De momento, pues mira, de momento depende del porcentaje que tengamos en cártera. Esto es muy importante. No solo depende del perfil del riesgo, por supuesto que sí, pero también depende del peso que tengamos en el conjunto de la cartera. Es un peso muy excesivo, superior al... Imaginemos que es un inversor conservador o moderado y que tenga un porcentaje, no sé, de en torno al 30%, claro que sí que sería momento de reducir la exposición a este tipo de activos. Todavía vamos a tener volatilidad, todavía vamos a tener baile en los mercados, una vez por el territorio geopolítico, otra vez por los datos macroeconómicos que a veces son, bueno, pues de toda índole y eso va a generar cierta volatilidad y los monetarios es la mejor defensa que podemos tener en una cartera. Pero no lo movamos por los movimientos de los bancos centrales. Lo digo esto porque, repito una vez más, hemos visto que el Banco Centro Europeo inicia el proceso de bajada de tipo de interés, pero no va a ser unas bajadas intensas ni en cuantía ni en momento. No se dan las circunstancias en la eurozona para que veamos un movimiento agresivo de bajada de tipo de interés hoy por hoy. Con lo cual, los monetarios y Máxime, un producto como en el caso del GESConsult corto plazo que tiene una TIR a vencimiento, si mal no recuerdo, una TIR bruta superior al 4,80% y es un producto muy interesante que invierte en pagarles de empresas. Con lo cual, yo no sería el producto que tendría ahora mismo en el radar para reducirlo. Otra cosa es el EBLI. El EBLI Short Corporate Bond que probablemente lo pueda seguir haciendo bien, pero se le ha acabado un poco la munición para hacerlo de la misma manera que lo hizo el pasado ejercicio. Ahí sí que podríamos valorar la posibilidad de tener un fondo de deuda con un poquito más de duración. Gestoras como las que ha citado el oyente, tanto de Flotsbus, como puede ser PINC, etc., lo hacen muy bien. Hay una idea que no ha citado el oyente, que puede ser el caso del fondo de la gestora Robeco, el Financial Institutional Bonds, que invierte en deuda financiera que, desde nuestro punto de vista, puede ser un muy buen complemento, puede ser un gran escudero para el resto de fondos de inversión que en estos momentos conforman su cartera, o por lo menos la parte defensiva. Muy bien, estaba mirando mientras hablabas, hay un ETF de Wisdom Tree, Coco, que lleva un 145% de revalorización este año, madre mía, sí que va disparado al hilo de lo que nos comentaba nuestro espectador en Suecia. Otro espectador se llama Grupo, dice que, si le puedes comentar, el Trinidel Lux Global Smaller. Pues la gestora Columbia Trinidel es una de las mejores gestoras por analistas, también por gestores, pero sobre todo por analistas a la hora de valorar no solo los fundamentales de las compañías, sino también las expectativas, a las perspectivas que pueden tener a medio y largo plazo. Un equipo de analistas que acompaña a los gestores es muy importante. Nosotros, desde luego, nos fijamos muy mucho y sobre todo en el segmento de medianas y pequeñas compañías por capitalización bursátil. En el caso, insisto, de Columbia Trinidel lo hace fantásticamente bien. Es un producto que cuando tenemos que apostar por empresas de pequeña y mediana capitalización a nivel mundial, pues siempre va a salir en el radar, puesto que la enorme consistencia del pasado y viendo el equipo que hay detrás, sin duda alguna, puede hacerlo bien mirando hacia el futuro. Pero, ya digo, cuando llegue el momento, no quizás sea el momento actual y va muy relacionado con la pregunta que nos hacía otro oyente relacionado con la renta variable small caps en la parte norteamericana. Buen fondo, pero quizás no sea el momento más adecuado. De centrarnos en esta gestora, hay un fondo, le invitaría al oyente a que mirara al fondo el global focus de Columbia Threadnidale que por consistencia y en empresas de elevada capitalización suele salir muy bien, muy bonito en la foto y yo creo que tiene en el corto o medio plazo mejores perspectivas. Y si nos queremos fijar en productos de mediana y pequeña capitalización, aquí en este mismo espacio, en este consultorio, como Ideas Capital, hemos venido trayendo fondos en ese sesgo desde gestoras como pueden ser Bellevue o puede ser Valentum y otras tantas que pueden cubrir ese espacio, pero sobre todo, insisto, en la parte fundamentalmente europea, no tanto la parte norteamericana que es lo que más tiene el fondo de la gestora Columbia Threadnidale. Muy bien, otra pregunta para José María Luna en el WhatsApp de Capital Radio 687 050 600. Buenos días. Buenos días, Luis Vicente y buenos días, José María. Sois lo más, de verdad, os oigo todo el tiempo, desde hace mucho. Quería solo preguntar con estos cambios ahora de la bajada de los tipos de interés, de la mínima bajada, ¿cuál es el fondo que más le gusta a José María en renta fija para entrar ahora? Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Tratamos de, bueno, por dar luz, aunque el día esté como está, pero como ayer mismo cuando estudiaba, ya no parece caro el precio de la luz, pero es mucho más caro el coste de la oscuridad, con lo cual, pues hay que tratar de salir precisamente de esa oscuridad y buscar luz y buscar oportunidades. Yo creo que a lo largo del consultorio ya han ido saliendo nombres propios de fondos de inversión en los cuales yo me siento muy cómodo a la hora de invertir. De hecho, el anterior oyente hablaba del fondo DNCA, el Alfa Bonds. Yo creo que es un producto dentro de la gestión activa, de la gestión flexible que lo está haciendo muy bien. Incluso los fondos de la gestora Dunas. Yo creo, si veo el fondo, por ejemplo, el Dunas valor equilibrado, el valor flexible, que serán los hermanos mayores, por mayor volatilidad que pueden asumir, pero que en la cartera fundamentalmente hay una parte muy importante de deuda, creo que son fondos de inversión que en el actual contexto son esa mezcla entre todocamino, que para el día de hoy con el tráfico que había en Madrid había venido bastante bien, sobre todo en algunas calles, es ese todocamino sobre todo porque, bueno, pues la incertidumbre sigue estando ahí presente puesto que hay un choque de realidades. Por un lado, hay el choque, los tipos reales están en positivos con unos datos de inflación que tenemos en estos momentos y con unos datos de crecimiento económico, pero la realidad también es la enorme refinanciación que se tiene que producir tanto de la parte de deuda corporativa como de la parte de deuda pública. Con lo cual, insisto, no asumir riesgos excesivos de duración y los fondos que han ido saliendo en el consultorio de gestores como AXA, Vayanjol, etcétera, DNCA o Dunas pueden ser ejemplos claros de ideas interesantes a tener. Pero todo el mundo está esperando el fondo capital y aquí está la idea con la que cerramos el consultorio, José María. Pues rápidamente, dos ideas. Renta variable europea, el Jupiter European Growth. Aquí aunamos calidad, crecimiento y diversificación. Y a la hora de invertir en renta variable mundial, un producto de la gestora Safra Saracin, que sería el Safra Saracin, J. Safra Saracin, Nes Gen Consumer. Está enfocado sobre todo a consumo, sobre todo para las nuevas generaciones, para las generaciones que nacieron después que nosotros, Vicente. Pero que aún así nos sentimos muy jóvenes como la música de Elvis Presley que está sonando. Desde luego que sí. Un auténtico lujo cada lunes a esta hora de la mañana disfrutar de este consultorio de fondo de inversión con José María Luna, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias, José María. Buen lunes y buena semana. Un placer. Buena semana a todos. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.